Música Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida Con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Como niños no estamos interesados en saber si somos pobres, si somos ricos Si tenemos mucho, si tenemos poco Si no simplemente disfrutamos la vida que tenemos con lo que tenemos, ¿no es cierto? Usted quiere crear un carrito, lo crea con un trocito En fin, con cualquier cosa usted hace algo Si tiene tierras, hace volcanes, hace un camino Bueno, hace uno tantas cosas cuando es niño Que realmente deberíamos meditar en este tiempo Que tan niños estamos siendo en Dios para creerle Porque yo recuerdo que mi papá siempre nos hacía invitaciones y promesas ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos fallaron en cuanto a una promesa, una invitación? El domingo te llevo a un helado y a veces no íbamos O el domingo te llevo al zoológico El domingo vamos a ir a jugar fútbol Y todos nos emocionábamos porque papá había dicho que íbamos a ir a jugar Que íbamos a ir al zoológico a comer un helado, en fin Y resultaba muchas veces que al final, el fin de semana Pues por X o Y razón no íbamos Pero luego durante la siguiente semana Nos volvían a hacer la misma promesa, la misma invitación El domingo vamos a comer un helado Y pareciera que cuando somos niños no nos recordamos de la falla de la semana anterior Nos volvemos a ilusionar rápidamente El domingo vamos a ir a comer un helado Y no estamos como muy interesados en la falla de la semana pasada Que no nos llevaron Pareciera que muchas veces como niños Superamos rápidamente las fallas Los regaños Algunas veces los golpes Porque dígame si no en un momento como niños Pues nos dieron un par de cinturonazos Pero en medio de todo Yo creo que como niños No tenemos mucho problema en perdonar No tenemos mucho problema en comenzar de nuevo No tenemos mucho problema en olvidarnos del pasado Y de un niño que Ve que como niños cuando vamos a la playa Muchos hacíamos No hace mucho de esas experiencias Este Castillos de arena No es cierto Así de castillos de arena Y justo a la orilla donde llegan las olas Que cuando la marea subía Se llevaba el castillo de nuevo Se llevaba lo que habíamos construido Pero como que era una alegría Ver como el mar se lo llevaba Y destruía todo Y luego hacer de nuevo Otro O al otro día Otro En fin Yo creo que como niños En un momento determinado No somos muy apegados tampoco A las cosas que hacemos Y en un momento las soltamos Y se van y se las lleva la vida Y estamos listos para volver A construir Si es que yo creo que Hay una parte de nuestra niñez Que nunca en la vida debe desaparecer Porque esa parte de nuestra niñez Miren lo que dice la escritura Dice la escritura En primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 20 Hermanos No seáis Niños Oiga esto Yo quiero que ponga atención Mucha atención esta mañana Porque creo que lo que Dios va a dejar En nuestros corazones Es muy importante para desarrollar Nuestra vida Dice Hermanos No seáis niños En la manera de pensar Miren la diferencia Que hace aquí la escritura Dice Sed niños En la malicia Pero en la manera de pensar Sed maduros O sea que Aquí hay una diferencia En la que Pareciera que se está guardando Parte de nuestra niñez Y es lo que yo quiero hablar esta mañana La cual no debemos perder Porque nosotros necesitamos crecer Y necesitamos madurar En cuanto a nuestra manera de pensar Para que en un momento Dios pueda poner en nuestras manos Todo aquello que preparó Para nosotros Porque Dios pone en nuestras manos Todo lo que Él preparó De acuerdo a nuestro crecimiento Hay muchas personas Hay muchas personas Que reniegan Porque no tienen muchas cosas Pero yo me pregunto ¿Será que estamos creciendo Para tener Lo que soñamos? Es una pregunta Que le dejo ahí Y quizá más adelante Usted pueda contestársela Pero el punto esta mañana Es dice Sed niños En la malicia Y entonces eso Me llamó la atención Porque Yo creo que Pensar en ser uno niño Pareciera en cierto momento Como un poco ridículo No sé si me explico esta mañana Pero tener una actitud de niño A veces pareciera que Ya a nuestros años Los que ya hemos pasado De los 18 Como que ya no se ve bien Estas niñadas Por decirle así Pero le voy a hablar De que actitudes de niño Por ejemplo Esta semana pasada Mi esposa tuvo que salir Por la noche A la casa de mi hija Y yo me quedé en casa Y entonces llegó el momento De ir a la cama Me fui a acostar Y me quedé pensando Que me sentía tan bien En mi casa Y entonces pensé Yo vivo en un palacio Pero lo que quiero Enseñar esta mañana Es que en un momento Yo creí lo que estaba pensando Y muchas veces Como niños Nosotros soñamos No es cierto Nos sentamos En una sillita pequeña Agarramos un círculo Y vamos En el carro del año Bueno no sé de qué año Pero nosotros vamos En un carro soñado En un carro de carreras Y cerramos los ojos Y miramos la pista Y como niños Nos disfrutamos Esos momentos Pero cuando ya somos adultos Pareciera que Toda esa imaginación Se perdió Y entonces Todo lo que está A nuestro alrededor Se vuelve tedioso Aburrido Normal Porque no tiene expectativas Así es que yo estaba En la cama Y empecé a pensar Yo vivo en un palacio Que rico Vivir en un palacio Y esta es Mi habitación Y todo lo que está Allá afuera Y empecé a soñar Y a pensar Como niño De tal manera Que me sentí contento Me sentí bien Dije que rico Es disfrutar Lo que uno tiene En un momento Incluyendo la imaginación Que como adultos Muchas veces Ya no tenemos Así es que Cuando llegó mi esposa Y regresó De la diligencia Que tenía Me dijo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y yo le dije ¿Sabes qué? Yo me siento En un palacio Yo siento que yo vivo En un palacio Tienes la casa tan bonita Tienes el apartamento Tan decorado De una manera especial Que me siento En un palacio Y ese me quedó viendo Y me dijo Ah que bonito Lo que me estás diciendo Pero no simplemente Se lo estaba diciendo Como un cumplido Si me entienden De como Simplemente para agradarla Y que ella pensara Que lo que hacía Estaba bien hecho Sino realmente Yo me sentí así Mire como Dios Nos hace pasar Por experiencias Antes de traer un mensaje Para asegurar Que lo que Él quiere poner En nuestros corazones Quede como Él quiere Así es que Al otro día Nos levantamos Y ya me fui a trabajar Y en la tarde Cuando estábamos Platicando Ella me dice Fíjate que si vivimos En un palacio La entrada a los apartamentos Es el gate De la entrada A nuestro palacio Pero eso pareciera Que solo sucede Con niños ¿No es cierto? Que ese tipo De imaginaciones Solo la viven Los niños Uno de adulto Que creyendo Que usted va entrando A su palacio Y se abre El gate De donde usted vive Y usted está creyendo Que todo eso Que está ahí Son todas las habitaciones De su palacio Y usted cree Que eso es como Que se oye Un poquito ridículo En cuanto a un adulto Que lo está pensando ¿No le parece? Lo miro tan serio Esta mañana Que yo creo Que si está pensando Que el pastor Se le zafó un tornillo Pero Lo que pasa Es que uno tiene Que aprender A vivir Como Dios Quiere que vivamos Y el asunto Es que En el evangelio Del Señor Tenemos que Aplicar nuestra fe Y nuestra fe Tiene que ver Con actitudes Y tiene que ver Con acciones Y entonces dice Que la fe Sin obras Es muerta Muchas veces Nosotros tenemos Que ponernos a pensar ¿Por qué es que No creemos En aquello Que Dios dice? Yo estaba haciendo Un análisis Con respecto A muchas cosas Que Dios quiere Que creamos Pero por alguna razón Nosotros no logramos Tener esa credibilidad Por ejemplo ¿Cuántas personas No creen Que Jesús Es el único camino Al Padre? Sino que hay muchos Caminos para llegar A Él ¿Por qué no creen Que esa es una verdad? Porque Tanta malicia En su mente Debido a la formación Que hemos tenido En el mundo Porque el problema Es que tanta Formación Cultural Tradicional O por costumbres Que se ha establecido En nuestra mente Es que no podemos Creer Lo simple De Dios Dios dice Para que seas Mi hijo Tienes que decidir Recibir a Jesús Como Señor Y Salvador De tu vida Reconocerlo Como el unigénito Es el único requisito Que Dios pone Para que usted y yo Nos traslademos De creación A hijos Pero la humanidad No Porque su credibilidad Está afectada Por tanta información Que hemos recibido En el trayecto De nuestra vida Entonces yo quiero Utilizar hoy Un principio Que quiero dejar En su corazón Para que esa Niñez Que en un momento Se perdió Por los acontecimientos De la vida Y lo dejaron Sin sueños Y sin vivencias Que aunque para otros Parecieran ridículas Para usted puede ser Una verdad Hay un principio Que nos puede ayudar Y ese principio Que yo quiero instalar Hoy en su corazón Si usted quiere Y si usted Lo permite Es el principio De la innovación Constante Diga conmigo Innovación constante Dice la Biblia Que nosotros Debemos renovarnos En el espíritu De nuestra mente Dice que nosotros Tenemos que aprender A pensar en todo Lo bueno Todo lo puro Todo lo santo Todo lo recto Todo lo de buen nombre Dice así Si encuentras algo bueno En que pensar En eso piensa Pero que pasa Muchas veces Con nosotros Somos como dados A pensar lo malo No es cierto Está viendo usted A otra persona Y la otra persona Con la mirada perdida Y no lo mira Y usted dice Ni me pasa balón Ni me pone coco Ni le interesa Porque uno está Inclinado A pensar Lo malo No a pensar lo bueno En muchas situaciones Uno casi siempre Piensa lo malo Entonces Cuando nosotros Hablamos de innovación Constante Estamos hablando De un renuevo En nuestra manera De pensar Yo creo que Esa actitud De niño En inocencia Va a ser posible Que lo que Dios dice Sea una verdad En nosotros Fíjese que mucha gente Está orando Por ser sana Señor sáname Señor sáname Por favor sáname Por favor sáname Porque esa es una Enseñanza natural De una fe Natural Que espera Que algo pase Pero en Dios No es ese tipo De fe En Dios Sabe cuál es la fe Creer Lo que Él dijo En su palabra Con respecto A nuestra salud Y que dice Y que dice su palabra Con respecto A nuestra salud Dice Que ya Fuimos Sanos Por la llaga De Jesús En la cruz Del calvario Entonces Que nos toca Creer esta mañana Esta mañana No tenemos que usar La fe Para esperar Que Dios Haga un milagro De sanidad Si no nos toca Aplicar la fe A lo que Él ya dijo En su palabra Pero muchas veces Eso parece Como ridículo Si me entienden Como que Dios Ya me sanó Si no aguanto El dolor De la pierna Y ahí anda usted Con los dolores Y entonces Como es eso Que Dios Ya me sanó Si realmente Yo tengo el dolor Si la enfermedad Todavía está En mi cuerpo Lo que pasa Es que tenemos Que aprender A ser como niños En esa inocencia De creerle a Dios Lo que Él dice A través de su palabra Es lo que Pablo Nos está invitando En primera de Corintios 14-20 Dice Sed niños En la malicia Cuando yo estaba Estudiando este pasaje Para enseñar este principio Me di cuenta Que malicia Significa Toda la maldad Que ha venido Al hombre A través de los tiempos Las malas intenciones Los pensamientos En doble sentido Las anticipaciones A pensar lo malo Dígame Cómo nosotros Pensamos siempre lo malo La señora Está sentada A la par del Señor En una conferencia Y a quién estás viendo A quién estás viendo A quién estás mirando Estás poniendo atención O estás viendo a alguien Porque estamos dados A tener ese tipo De pensamientos Si me explico Vamos a un restaurante Y a quién estás viendo Y por qué miraste para allá Y mírame aquí Aquí Yo quiero que me mire Como que hay una inseguridad En cuanto a la persona Que tenemos enfrente Porque hay una serie De pensamientos Generados por la malicia Que nos hacen pensar Incorrectamente Dios quiere que nosotros Aprendamos a pensar De una manera correcta Dígame conmigo De una manera correcta Voltece a su vecino Dígale Piensa de una manera correcta Piensa de una manera correcta Piensa que tu familia Te ama Piensa que tu familia Te quiere Piensa que tus hijos Son los mejores hijos Del mundo Que tus hijos Son hijos del Señor Que tus hijos Son inteligentes Que tus hijos Son maravillosos Tenemos que aprender A pensar De una manera correcta Pero yo creo Que esa malicia Que hemos ido ganando A través de los tiempos Ha sido la que ha perturbado Nuestra manera de pensar Y entonces Yo dije Señor Que es lo que está frenando Esa innovación En nuestra manera de pensar Sabe usted que significa Innovar Innovar significa Hacer un cambio De introducir algo nuevo Crear algo diferente Y hacerlo funcionar De una manera especial Innovar significa Estar haciendo constantemente Cosas nuevas Cosas mejores Y no necesariamente Que usted esté creando Algo que no existe Sino simplemente Con lo que existe Seamos capaces De hacer cosas Nuevas Diferentes Maravillosas Extraordinarias Eso es Innovar Durante todo el tiempo Así es que Cuando nosotros Entendemos Que necesitamos Innovar Constantemente En nuestra manera De pensar Necesitamos saber Por qué muchas veces No podemos hacerlo Por qué pensamientos De atrás Siempre están tratando De gobernar Nuestra mente Como que Nuestra mente En un momento Se convirtió En una mente Analítica A todo le quiere Encontrar Sentido A todo le quiere Encontrar Una razón Es muy difícil Creer Sin entender Si o no Uy está serio Esta mañana Aquí Pero El punto es Por qué es que Nosotros no innovamos ¿Sabe qué pasa? Que la mayoría Venimos de culturas En las que los zapatos Se cambiaban Hasta que se terminaban Y si los zapatos Tenían un oído Abajo Pues había una pasta De un libro Que ya no servía A un cuaderno Y se hacían Un par de plantillas Y todos los zapatos Todavía seguían Funcionando Porque lo de arriba Todavía estaba bien Muchas veces Venimos de culturas En las que la ropa No se Innova No se cambia Hasta que ya no le queda O se rompió O como decían Algunos A mí me ha tocado Heredar la ropa De mis hermanos Menos mal Que yo fui el primero Así es que no me tocó Como heredar la ropa Pero hay muchos Que han heredado La ropa De los hermanos Grandes ¿Verdad? Y entonces En un momento determinado Es una cultura En la que nosotros Estamos enseñados A permanecer Con lo que tenemos Hasta que se termina Y si se puede Heredar Se hereda Porque todavía Está bueno Entonces Imagínese usted Que hay personas Que no cambian Un refrigerador No cambian Una estufa No cambian Aparatos Electrodomésticos Porque todavía sirven Y son de los que inventaron Hace 50 años Pero como que no estamos Acostumbrados A tenerlo nuevo Por innovación Sino hasta que eso Ya no funciona Mi papá Me hizo Todos Me regaló Todas las puertas Los gabinetes De la cocina Él mismo Los hizo Estamos Estamos Muy agradecidos Mi papá ya murió Pero fue una bendición Para nosotros Pero un día Tuvimos que dejarlo Se imagina Que yo hubiera dicho Ay las puertas Que hizo mi papá Y me tengo que ir A los Estados Unidos Yo me las voy a llevar Y los muebles de comedor Y el amueblado Y que hago Hay personas Que todo el tiempo Quieren estar Arrastrando Lo viejo Lo que ya pasó De moda Lo que en un momento Ya no es funcional Pero yo entiendo Es parte cultural Es parte tradicional En un momento determinado Y no únicamente De países Porque puede ser Una cultura De la casa Donde todo el tiempo Estamos arrastrando Lo que creemos Que todavía sirve Dígame si o no A veces llenamos La cosa La casa De tantas cosas Que ya no sirven Pero están buenas Dígame si no es cierto Tira eso Ay no Eso todavía está bueno Pero no nos sirve No importa Algún día Y sabe que es lo más tremendo Que el día que usted lo necesita No lo encuentra Entonces va y compra uno nuevo Y dice Ay si aquí tenía Tenemos tantas cosas Que sirven Pero hay que innovar Pero yo siempre He creído Y he enseñado Que el que no renueva Su manera de pensar No renueva Su manera de actuar Hay iglesias Que todavía Y no es cuestión De crítica Es cuestión De innovación Todavía estamos Con himnarios A ver El número 35 El número 32 A veces ya las personas No entienden Ni las palabras En las que se escribieron Aquellos himnos Pero esos son Los himnos Que hay que cantar Los ritmos Que hay que tener El molde Que hay que hacer Si me entiende Primero los cantos rápidos Después los cantos despacio Porque así es Así es este asunto Entonces en un momento Perdemos La libertad De innovar Encontré El eslogan De un empresario Famoso Que dice Si algo No está fallando Oiga esto Si algo No está fallando Entonces No has Innovado Lo suficiente ¿Por qué Este hombre Dirá que algo Debe estar fallando Siempre? Ahora Si lo de siempre Está fallando Ahí si hay problema Estamos hablando De que si usted Está innovando Si usted está haciendo Cosas nuevas Algo va a fallar Porque lo está Experimentando Me explico Esta mañana La innovación Conlleva riesgos De que en un momento Lo que innovemos No funcione Pero el punto Aquí está En que si nosotros No generamos Una cultura De cambios Nosotros No vamos A vivir Lo que Dios Quiere que vivamos En esta tierra Usted va a seguir Pensando Que tiene que tener 40 días De ayuno Y 52 Padres nuestros Para que Dios Haga algo Por lo que usted Está necesitado Hay muchas cosas Por las que ya No tenemos que orar Que le parece Hay muchas cosas Yo oigo personas Orando Señor Próspérame Señor Bendíceme Señor Dame ese dinero Que necesito Esas cosas Según la escritura No se tienen No se tienen Que pedir Fíjense Que interesante La Biblia dice Buscad primeramente El reino Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Porque gente Está orando Señor Para la renta Señor Por favor Para la escuela Señor Súpleme Señor Súpleme Sabe por qué Porque no ha aprendido Y si aprendió No ha creído Mire que interesante Porque el Señor Quiere que nosotros Seamos Como niños Porque el Señor Necesita Renovar nuestra Manera de pensar Conforme a su palabra Para que ya No sigamos viviendo Como mucha gente Afanados Por conseguir Lo que soñamos Cuando si hacemos Lo que Dios quiere Él va a añadirnos Lo que soñamos Dígame Cuánta gente Quiere que la gente Que está a su alrededor Cambie Y sus oraciones Son Cámbialo Cámbiala Cámbialos Señor Sácame de este trabajo Ya no aguanto al jefe Ese jefe es un impío Fariseo Y bueno Ya se imagina Sácame Llévame otro trabajo Por favor Yo ya no aguanto aquí Desesperado Y de repente Hay un cambio Y dicen Gracias Señor Me escuchaste Ahora ¿Será eso realmente La voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios Está esperando que la gente A tu alrededor Cambie O que tú seas formado En el carácter Que necesitas Para estar donde Debes estar Independientemente Del comportamiento De las personas A tu alrededor Mira que interesante No se trata Que las personas Cabien Se trata de que nosotros Crezcamos Que aprendamos A pensar Lo bueno Porque muchas personas Se van de lugares Donde se congregan Donde Hay grupos De trabajo De trabajo En fin Porque en un momento Piensan Que los que están ahí No los quieren ¿Ha oído usted Las personas que dicen En esta iglesia No hay amor? ¿Ha oído por ahí Esos comentarios? En esta iglesia No hay amor En esta iglesia Solo le sacan El dinero A uno Dicen Otros por allá Que uno Aquí no hay Y si hay Son los del primer servicio Los de las ocho A la mañana Pero el punto es Que hay mucha malicia En nuestra manera De pensar Por las experiencias Vividas Nuestra mente Está llena De pensamientos Equivocados Que imposibilitan Creerle A Dios ¿Cuántos quieren creer Esta mañana Que ya somos Bendecidos? Que ya somos Prosperados Lo que pasa Es que Dios quiere Que empecemos A vivir Por fe Aquello que hemos creído ¿Me explico? Si un día Yo soñé Con un palacio Yo tengo que aprender A vivir En mi imaginación Como un niño Si yo creo Que yo tengo Una buena relación Con las personas Yo tengo que aprender A perdonar Como un niño A no acordarme El otro día De lo que pasó El día anterior Vean los papás Le acaban De regañar Al niño El niño Llorando Le dijeron Tantas cosas Y el niño Se va Al ratito El papá Llega Y mi amor Y el niño Corre y lo abraza Pruebe con un adulto ¿Qué hace el adulto? ¿Crees que soy fácil? Sí Que ya se me olvidó Me acuerdo exactamente La camisa que tenías La camisa que tenías Hace 30 años Que pasó Imagínense Cómo estamos viviendo En un momento determinado Sin innovación Por eso fue que a mí Me llamó la atención Ese principio Y luego aplicado A la renovación De nuestra mente Del espíritu De nuestra mente Pensando En lo correcto Así es que una de las razones Que veo En lo dicho por Jesús Es que la inocencia De un niño Permite creer Y recibir Que dice Marcos Capítulo 10 Miren lo siguiente Y le traían niños Para que los tocara Y los discípulos Los reprendieron Pero cuando Jesús Vio esto Se indignó Y les dijo Dejad que los niños Vengan a mí No se lo impidas Porque de los que son Como estos Es el reino de Dios En verdad os digo El que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Mire que maravilla Hoy usted Puede hacer La decisión Más extraordinaria De su vida Y entrar al reino De los cielos En esta tierra Y todo lo que tiene Que hacer Es creer Y recibir Pero eso Solo se puede Siendo Un niño Porque Si Dios le dice Mijo Aquí está todo Lo que usted necesita ¿Dónde? Si esta mañana Yo le digo Ponga así sus manos Y en el nombre de Jesús Reciba lo que usted necesita Reciba la provisión Pareciera que nada pasó Pero es que lo que tenemos Que hacer es que Creer Si yo le digo A las señoras Esta mañana Recibe a ese hombre Nuevo por el que Ha estado orando ¿Cuántas dirían? Gracias Gracias Lo veo Maravilloso Señor Eres impresionante Me acabas de regalar Una nueva persona Y empiezas ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros? Aquí te entrego Ese nuevo hombre Aquí te entrego Ese nueva mujer Como cuando los hermanos Hermano ¿Cómo está? ¿La verdad o por fe? No siempre El estar contentos Va a evidenciar O a presentar Una sonrisa O sí A veces hay situaciones Difíciles que estamos Resolviendo Y no necesariamente Estamos risa y risa Pero podemos estar contentos Aunque el problema Nos tenga En un momento Atendiendo allí Con todo Con todo Y usted no tenga tiempo Para hacer una sonrisa Pero El problema Que usted está solucionando Va a conllevar El ingrediente De estar contento Por dentro Sabiendo que Aunque está difícil Dios sigue teniendo El control Y usted tiene un padre Que nunca lo va a dejar Y que nunca lo va a abandonar Y que siempre le va a proveer Y que siempre lo va a ayudar Y lo va a cuidar Entonces usted está contento Vóltese a su hijo Y le diga ¿Estás contento esta mañana? ¿Estás contento? Dice Solo cree como un niño Que ya lo tienes todo Tienes el hombre de tu vida Tienes la mujer de tu vida Tienes los hijos soñados Tienes Todo lo que Dios preparó para ti Pero para eso necesitamos ser Niños Como yo con mi palacio Le cuento que vivo en un palacio Es decir Eso es lo que ha hecho Con todos los diezmos De la iglesia Porque los pensamientos Vuelan Quiero dejarle este pensamiento En su corazón Sea quitada de vosotros Efesios 4.17 Sea quitada de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritos Maledicencia Así como toda malicia Sed más bien Amables unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Perdonándonos Unos a otros Así como también Dios Os perdonó En Cristo Pero que necesitamos para eso Sacar todo lo que nos sirve Todos los pensamientos Equivocados Que el mundo nos ha dejado A través de la De los acontecimientos En nuestra vida De los engaños De las mentiras De las traiciones De todo aquello Que en un momento Afectó nuestra vida Y hoy decidir Ser niños En cuanto a creerle A Dios Que la vida de Dios Es una realidad Y la podemos empezar A disfrutar Hoy No mañana Pero y cuando Dios no Hoy Cuando no sanó Hace más de dos mil años Usted sano Ni había nacido Y Dios ya se había encargado De lo que usted Estaba padeciendo Que tiene que hacer Creer Cree que el cónyuge Que tiene Dios Se lo dio Yo creo que fue Una mala decisión Pero Solo tiene que creer No pero es que yo No quería esto No es que yo No te di eso Es lo que has hecho Durante los años Que han pasado Hermano Tenemos que aprender Que Dios Está interesado En que nuestra mentalidad Cambie Y el Lo hizo hoy Lo hizo Lo hizo No lo va a hacer Pero atrévete a creer Que tal si aprendes Una actitud de fe Para que no sea muy grande Y muy arriesgada A creer que tienes Una tostadora de pan nueva Y como eres un niño Entonces la que tienes En la casa Ya no sirve No porque no sirva Sino porque ya tienes Una nueva Y vienes y regalas Esa Que tal Pero porque vas a regalar Porque ya tengo una nueva Dígame si los niños No dan por hecho Lo que los padres Les ofrecen Ofrezcale a un niño Un helado Y le va a estar Pero de verdad Pero de verdad Mami De verdad Pero en serio No me vas a hacer Lo que me hiciste Hace dos años Ya que no Los niños Si ellos creen Ya punto Que tal si nos animamos A creer esta mañana En todo lo que Dios Tiene para nosotros Día conmigo Dios es bueno Y Dios está listo Para bendecirnos Para bendecirnos todos los días De nuestra vida Oiga lo que quiero decir Esta mañana Y yo voy cerrando el mensaje Porque esto es sencillo Innovación constante Día conmigo Innovación constante ¿Dónde necesitamos la innovación constante? En nuestra manera de pensar Diga Yo amo a todo el mundo Diga pues Yo amo a todo el mundo Yo voy a servir a todo el mundo Porque nosotros vamos a empezar a cambiar Nuestra manera De pensar Entonces escuche esto Esto digo pues Y afirmo juntamente con el Señor Oiga Que ya no andéis Así como andan también Los gentiles O hablando de los que no conocen a Dios En la vanidad de su mente Entenebrecidos en su entendimiento Excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia Día conmigo Yo ya dejé de ser ignorante Hoy estoy conociendo una verdad de Dios Que me cambió la vida hoy Porque la ignorancia En un momento Es la base De una vida sin innovación Pero cuando nosotros aprendemos Las cosas cambian Entonces dice Que el problema Uno de los problemas Es la ignorancia Y también la dureza De su corazón Y ellos Habiendo llegado a ser Insensibles Se entregaron a la sensualidad Para cometer con avidez Toda clase de impurezas Pero aquí hay un pero bonito Dice Pero vosotros Diga pero yo No he aprendido A Cristo así Yo no he aprendido así Algunas personas Se reservan las confesiones Yo fíjese que En algunas oportunidades No sé Hemos estado orando Yo le digo pues Declare Que tiene los mejores hijos Los más inteligentes Los hijos extraordinarios Yo digo ¿Será que no creen? ¿Será que no quieren? ¿O será que no les interesa? ¿Qué será? ¿Por qué cree usted Que una persona No hace declaraciones? Dice la Biblia Que en nuestra boca Ya conmigo En mi boca Está el poder De la vida Y de la muerte Así es que Las declaraciones Que nosotros hagamos Son importantes Y en lo que Acabamos de leer Hace un momentito Dice que nos debemos Despojar Del enojo De la ira De la maledicencia ¿Por qué cree usted? ¿Qué dice usted Cuando está enojado? ¿Cómo trata A los que tiene alrededor? Cielo Quiero comunicarte algo O cuando llama al niño Pero está enojado Mi vida Vení para acá papi ¿Cuál es nuestra manera De hablar En medio del enojo? El otro día Platicábamos En casa Que muchas veces Uno en el enojo Ni siquiera Se da cuenta De lo que está hablando Y cuando le dicen Es que tú dijiste Que no me acuerdo Como que pareciera Que en un momento El enojo Produce una ceguera En la que no nos damos cuenta Lo que estamos haciendo Pero Como nosotros No hemos sido enseñados Así Y tenemos que aprender A vivir De una manera Mejor Entonces aquí dice Pero vosotros No habéis aprendido A Cristo De esta manera Si en verdad Oísteis Y habéis sido Enseñados En Él Conforme a la verdad Que hay en Jesús En cuanto a vuestra Anterior Manera de vivir ¿Cuántos descubrieron Algo hoy De por qué actúan Como actúan? Más una cosita ¿Por qué todavía Sigue el reloj Del tatara 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 Abuelito en la casa? ¿Por qué está todavía El sillón De hace tres generaciones Que andamos cargando ahí Porque ese Es un sillón ungido? ¿Cuántas cosas Nosotros tenemos En casa Que no hemos podido Cambiar? ¿Tiene alguna por ahí? Yo me recuerdo Que Andrea Esta es una intimidad Familiar Pero yo sé Que de aquí No va a salir Andrea tenía Un short Creo que como Desde los siete años Y le encantaba Ese short Y ahí andaba Con ese short Para arriba Para abajo Donde podía Se lo llevaba El día que se casó Su mamá Se lo tuvo que esconder ¿Sabe por qué? Porque a veces Nos apegamos Y nos aferramos A cosas Que no queremos Soltar Y aquí el problema No es necesariamente Cosas Es manera de pensar Hay pensamientos Que están arraigados El soltero Pasó a ser casado Pero no quiere Dejar su mentalidad De soltero Fíjense que tremendo O la soltera Pasó a ser casada Pero no quiere Dejar su mentalidad De soltera Día conmigo Cambios Innovaciones Necesarias ¿Cuántas personas Reciben a Jesús Y les dicen Hoy Él es su padre Y usted es heredero Y él Ya heredó Él es el creador Del cielo Y de la tierra Y de todo Lo que hay Y todo es suyo Porque es de su papá Y sigue creyendo Que es pobre Sigue creyendo Que no tiene nada ¿A cuánta gente Ha escuchado usted Que recibió a Jesús En su corazón Y sigue siendo pobre Y cuando dice Mire hagamos esto Aportemos Van a hacer un almuerzo En la iglesia Vamos a Y ahorita estoy Para que me den ¿Por qué tenemos Esa manera De pensar? Porque la vida De una u otra manera Nos ha formado así Así es que nosotros Tenemos que empezar A despojarnos De esa manera De pensar Porque dice aquí Necesitamos Despojarnos Del viejo Hombre Que se corrompe Según los deseos Engañosos Y que seáis Renovados En el espíritu De vuestra mente Y os vistáis Del nuevo hombre El cual En la semejanza De Dios Ha sido creado En la justicia La santidad Y la verdad Yo creo que esta mañana Dios nos está haciendo Una invitación Para que nos atrevamos A pensar Como niños Pero no En cuanto Al no madurar Si no estoy hablando De creerle a Dios Lo que Él dice Que es ¿Cuántos quieren Esta mañana? ¿Cuántos están Pasando por alguna Necesidad? Por algún problema Y esta mañana Dios lo que quiere Es que creas Que Él Ya lo hizo Que tú ya saliste De allí Ahora ¿Por qué estás pasando El proceso? Porque de una u otra manera Tenemos que Aprender A mejorar La vida que tenemos En administración En orden En lo que sea Que tengamos que aprender Porque el problema No es que Dios nos dé El problema es que Muchas veces Más tarda Dios En poner en nuestras manos Lo que necesitamos Que en nosotros Volverlos a perder ¿Cuántas personas Han salido de deudas? Según ellas Pero todo lo que han hecho Es pagar lo que debían Porque salir de deudas Es cuestión de manera De pensar No es cuestión De pagar Pagar cualquiera Que se esfuerza Y se lo propone Y se organiza Lo hace Pero salir De una mentalidad De crédito Eso es otra cosa Así es que Dios Nos enseña A tener una vida Conforme a su voluntad Pero necesitamos Ser niños Para poder creer Díale a su vecino Te ves bien Ah Como dos se voltearon Volteese con seguridad Y le Que bien te ves Y sonría Y hágalo sentir bien Con ese gesto Que bien te ves Que joven estás Que fuerte te ves Se imagina una persona Recibiendo ese tipo De palabras Dígale Estás bajando De peso Que bendición A veces Ni nosotros mismos Nos damos Esas buenas nuevas Si o no Se miraron al espejo Cada día estoy más viejo Ni como Y sigo engordando Como decía mi cuñada Esta mañana El problema Es el jabón Hay que cambiar De jabón Porque está Engogiendo la ropa Diga conmigo Innovar 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 Cambie la marca Por lo menos De los calcetines ¿Ha visto usted Personas que tienen El mismo peinado Desde que tenían Siete años? Llegan a los veinticinco Y exactamente El mismo peinado Yo pensé Que la cola francesa ¿Cómo se llama? La trenza La cola francesa La 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 trenza francesa Ya no existía Pero si me contaron Ayer que todavía Le voy a contar La última innovación Y yo termino Esta mañana Platicando Ayer Yo le comentaba A mi familia Que yo no entendía Por qué Amigos Que yo creía De corazón De uña Y Carne Para que no diga Usted otra cosa Porque esas amistades Se terminaban Cuando uno Rompía la relación Con la organización Porque cuando uno Se cambia de organización Se cambia de trabajo Las amistades Se pierden Y yo no entendía Mira a mis veinticinco No entendía Y entonces yo les dije No entiendo Así en una plática Y entonces me dice Mi hija Gaby Papi Es que hay amistades De trabajo Hay amistades De iglesia Que cuando el trabajo Se termina La amistad también Que cuando te cambias De iglesia La amistad también Porque son amistades Que se crearon allí No son amistades Que se crearon Entre dos personas Es por el trabajo Que desempeñan Mire que revelación Tan grande Yo cargué por años Con el peso Sobre mis hombros De pensar Y de un momento Sentirme triste De por qué Personas Con las que habíamos tenido Aparentemente Una amistad Tan fuerte De pronto Al terminar La relación De organización Se terminó La amistad Yo no entendía Pero ayer Con la revelación Que tuvo mi hija Y me la dio Yo renové Mi pensamiento Dije Ok Entonces Esas amistades Eran por organización Eran por trabajo No eran por amor A nosotros mismos Pero como yo no creía Así Yo tenía esa carga Ahora entiendo Ojalá que usted Y yo no tengamos Una amistad De organización Porque aunque usted Cambie de organización Nuestra relación Y nuestra amistad Debe continuar ¿No es cierto? Entonces eso Innovó mi manera De pensar Y me descargó Lo que yo le quiero Mostrar es eso En la medida Que innovamos Nuestro pensamiento Por el conocimiento Que tenemos De la revelación De Dios Nuestra vida Se mejor Inmediatamente Por eso esta mañana De que usted Está necesitado Jesús lo hizo Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Él pagó el precio Para que usted Y yo hoy Tengamos todo lo que necesitamos Para que usted Y yo hoy Recibamos de Él Esa gran bendición Que todos necesitamos Ese amor Que tanto Que tanta falta Nos hacen ¿No es cierto? Así es que Esta mañana Vamos a orar Pero Con una pequeña diferencia Que vamos a creer Lo que vamos a orar Dios De una u otra manera Va a ser una obra Sobrenatural ¿Cuántos creen? A ver Póngase de pie Conmigo esta mañana Hay un canto Que se llama Dios de imposibles No sé si usted Lo ha escuchado Alguna vez ¿Sí? ¿Cómo comienza Ese canto? A ver ¿Alguna lo sabe? Dios de lo imposible ¿Cuántos creen que tenemos Un Dios de imposibles? ¿Hay algo imposible Para usted esta mañana? Para Dios no hay Y yo quiero que esta mañana Usted se lleve En su corazón Esa promesa De Dios Echa una realidad Dios dice En su palabra Tú y tu casa Serán salvos Así es que Si nosotros Nos atrevemos A creer esta mañana Aquellos que aún No conocen a Dios Y que están cerca De nosotros El Señor El Señor lo hará De una manera Sobrenatural Todo lo que tenemos Que hacer Es mostrarles El amor de Dios El corazón de Dios A través de nuestras actitudes Si quieres Si quieres bajarle un poquitito Por favor Un poquitito Y vamos a orar Y vamos a terminar Cantando Este canto ¿Le parece? Padre te damos Muchas gracias Por tu palabra Gracias porque Necesitamos regresar Señor A esa niñez Que nos permite Creer Y vivir Aquello que tú has hecho Por nosotros En la cruz del Calvario Quiero orar Quiero orar Por todos aquellos Dios Que necesitan sanidad Que necesitan Ver tu mano Sobrenatural En la provisión Financiera También En la provisión Familiar En la restauración De la familia Señor Quiero poner En tus manos Todas las necesidades De tus hijos Esta mañana Así con tus ojos Cerrados La Biblia no dice Que cerremos los ojos Pero si tú Cierras tus ojos Te vas a quedar Tú y el Señor Y vas a poder Imaginar Por inspiración Del Espíritu Santo Lo que tanto Has deseado O soñado En un momento Determinado Quiero que así Con tus ojos cerrados Creas Como un niño Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si el dijo Que lo iba a hacer hoy Lo va a hacer hoy Y si el me dijo Que todo lo que Teníamos que hacer Es innovar Nuestra manera De pensar Para echar De nuestra mente Toda malicia Toda maledicencia Ira Enojo Todo pensamiento Equivocado Negativo Contrario A lo que esperamos Este es un día Para hacerlo Desecha De tu mente Toda incredulidad Y Señor Perdóname Por mi incredulidad Perdóname Por mis confesiones Negativas Haz eso esta mañana Perdóname Señor Por aferrarme A lo que ya debo Innovar Perdóname Señor Porque No he Creído Lo que tú Me has dicho A través de tu palabra Durante tanto tiempo Y todavía He seguido Pidiendo Como que tú No lo hubieras hecho Pero esta mañana Estoy definida O definido A creer Que tú Ya lo hiciste Y como un niño Yo te creo Esta mañana Y recibo De tu mano Mi milagro Recibo De tu mano Mi provisión Atrévete A declarar Esta mañana Esa confesión Recibo Mi provisión Recibo Mi milagro Recibo Señor Esa vida Que tanto He soñado Estoy cansado O cansada De la vida Que tengo Pero hoy Señor Yo creo De todo Mi corazón Y recibo Esa vida Que tú tienes Preparada Para mí Oye lo que voy A decir Esta mañana Si te atreves A hacer esta Declaración A creer Y a recibir Vive Dios Delante De quien estamos Que una obra Sobrenatural Está empezando A ocurrir Dentro de ti Para creer Y recibir Lo que estás Declarando Y estoy seguro Que lo que Has recibido En tu corazón Será una realidad A tu alrededor Un día José recibió Un sueño Donde él Era reconocido Donde él Era levantado Y aunque pasó Y aunque pasó Por adversidades El día De la promesa Llegó Porque jamás Dejó de ser Quien él Era Donde quiera Que estaba Gracias Dios Porque esta mañana Hombres y mujeres Están siendo Levantados Aquí Por el simple Hecho de haberte Creído Como un niño Créele Al Señor Esta mañana Que tu hogar Es nuevo A partir de hoy Que tu vida Es nueva A partir de hoy Que tus recursos Financieros Están cambiando Este día Yo sé Que hemos aprendido Que todo Conlleva Trabajo duro Pero el tema Esta mañana Es creer Y recibir Creer Como un niño Empieza a vivir Lo que él Te dijo Que hizo Esta mañana Gracias Dios Porque yo puedo ver Tu provisión Sobre tus hijos Y sobre tus hijas Recibe tu sanidad Recibe en el nombre De Jesús No vuelvas a dudar No vuelvas a pedir Lo que ya Dios Te dio Esta mañana Créelo Afírmalo En tu corazón Porque él ya lo hizo En la cruz del Calvario Si esta mañana Hay alguien aquí Que quiera recibir A Jesús En su corazón Que probablemente Ha dudado En recibirlo En creer Que eso sea Una verdad Pero si su palabra Dice Que al que cree Todo le es posible Y que el único requisito Es recibir a Jesús Como Señor Y Salvador De tu vida Este es tu día Si quieren repetir Todos conmigo Esta oración Para ayudar A aquellos que quieran Hacerlo Por primera vez Repitan conmigo Padre Te doy gracias Por la oportunidad Esta mañana De reconocer a Jesús Como tu Hijo Unigénito Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Te pido perdón Te recibo Como Señor Y Salvador De mi vida Abro mi corazón Para que entres en Él Y gobiernes mi vida Sé que tu Espíritu Santo Sé que tu Espíritu Santo Está viniendo Ahora a mi vida Para ayudarme A hacer lo que yo No puedo hacer Para darme la fuerza Que necesito Para hacer lo que Tengo que hacer Muchas gracias Dios Padre Bendigo estas vidas Que hicieron esta oración En el nombre de Jesús Los presento Delante de ti Y creo de todo Mi corazón Que una obra Sobrenatural Ha sucedido Sobre ellos Dios Y que nunca jamás Volverán a ser Los mismos Después de haber estado Expuestos A tu palabra Y a tu presencia Amén Y Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Si deseas acompañarnos Por favor Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate con nosotros Al 469-215-6985 Los pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente